Música 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 Muy buenas mi bienvenida amigos Aquí esta vuestro amigo Magnes en un nuevo episodio de Alien Eye Selection Aquí estoy con mi novia Liddy Como les comentaba en el anterior episodio Estamos haciendo la trampa para el cabrón de Alien Le pegamos unas cuantas llamadas ya con Uy Con el lance llamadas y bueno Vamos bien y la androida que había ahí le he dado Vamos la de 13-14 pasando de Así que nada hay que cerrar el servidor Así que venga vamos por aquí Hay que caer por aquí no? Si, si, si Guardamos Ah, un cadáver Balas, vale 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 Si, 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 si Dios Hijo de puta Dios Que cabrón Pero por donde? Venga Hay un androide ahí? Que más? Me espera aquí Paso de Paso de Ya esta Porque No se como Uy Oh mira Vale, 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 vale A ver A ver Tengo cuenta que el cabrón no ataca a los androides A los androides Oh No me voy a mover porque como si se esta moviendo mucho Ya Ya, ya Ya, ya Calla Vete Hijo de puta, has visto donde esta? Ah Ha salido para Si Ha ido justo donde tengo que ir yo Genial No se que hacer Nuevo objetivo Preciso identificar, lo estas viendo y no pasa nada No lo detecto Vale No se si No se si mirar a buscar Oh, esta ahi Venga Venga Ha pegado un grito la el perso...la tia? Si Repi El No se si eres tu o otra persona No me tengo No me tengo Pues... No sé si lo he hecho bien. ¡Pero eso es un atajo! Ahí está. Es que no sé dónde está. A ver... Entrad, entrad. ¡Está ahí! ¡Hijo de puta! ¿Cómo sabía que estaba yo ahí? ¿Cómo sabía? Tiene que ser lanzallamas, eh. ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¿Se ha vuelto ahí? ¿Se ha vuelto ahí? ¿Estaba abajo y ha vuelto a subir? ¿Dónde está? No sé dónde está. Mira allá. Venga, ¿es que un cachondeo? Vale, esa es la puerta. Está muy quieto. Está muy quieto. Está muy quieto. Está muy quieto. Voy a acelerar. ¡Otra vez! ¡Mira! ¡No puedo! ¡Está en alguien! ¿Lo he oído? Sí, lo oigo, pero está arriba. ¡Shh! Vale, ahora ya podría. Vale, ya sé cómo va esto. ¡Uy, hostia! ¡Que está hoy arriba! Sí, pero se ha subido, o sea, te ha visto. ¡Has pasado de mí! Muy bien, alguien. ¡Has pasado de mí! ¡Oye! Vale, otra zona que no puedo entrar. No puedo entrar. Vale. ¡Fuel! ¡Oh! ¡Bien! Amigo. ¡Oh, que bien! ¡Más fuel! A ver, pero aquí que tengo que activar. A ver. Cierra el área de salida. ¡Ah, vale! Aquí. ¿No? A ver. A ver. ¡Mierda! Me he equivocado con las prisas. Ahora. Ese es... Este. Vale. No sé qué opinar, eh. Eso es, bien hecho. Puedo salir ya, Ricardo. Espera un momento. Ricardo, puedo salir ya. Joder, está cerrada. ¡No funciona! Uh. Aquí estás jugando, Ricardo. Arreglala. ¡Oh, Dios! Lo siento, Ripley. Lo estoy intentando. No joda. ¿No podemos salir? ¡Oh! Hijo de puta, el sonido que está llamando. Vale. Ya. A ver. Ahora dice que es... Tienes que escapar de ahí. Pasó el área de... ¿Pero qué está cerrada? Es que seguramente puede acabar la pascada. Vale. Tengo la puerta abierta... ...pero no puedo. Y aparte tiene dos sinos de vibración al lado de lo guardado. No, no se me ha dado. Tengo que dar la vuelta. Sí. Dios. El dibujo del disquete es guardado. ¿Dónde está? ¿Te encargo alguna novedad? Necesito más tiempo. No tengo más tiempo. A lo mejor me por qué no quiere contarme. A lo mejor tengo horas de tiempo. El dibujo tiene que me ha tratado de no haber aclarado. Espera, espera. Que no... No, no se me ha mandado algo. Vale, vale, ya está. Sal de ahí, reprimados. O sea... ¿Qué he hecho de puta madre esconderme aquí? Vale. Tengo que salir. Ya, mirad, ya no está el área. Ahora tengo que dar la vuelta. ¿O no? Espera, es que estoy viendo... Es que estoy observando. Ya, pero no sé dónde está. Y... A ver, por ahí. Por ahí me puedo meter. Entonces ves que te había mucho camino. A ver. No, no, estoy viendo bien. Mira, si... Ah, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Cómo? Escapa del núcleo del servidor. Vesti... ¡Ah, no! No, no, no. Sí, sí, sí. Estoy bien, estoy yendo bien. Sí, sí. Tengo que dar toda la vuelta. A estas... Sí, creo que sí. Tengo que dar la vuelta. A ver. A ver. A ver. Ya... Joder. A ver. Ahora era por aquí. A ver si la puedo guardar. Bien. Vamos bien. ¡Mierda! No se ha guardado. Ahora. ¿Por qué no me ha dejado girar? No, no. Le he dado al este... A ver. Vamos a ver. Ahora tengo que dar todo el puñetero rodeo. Creo que son zonas... A ver. A ver. A ver. A ver. Son zonas cerradas. Vale. No sé. Vamos a ver. El androide. El androide. Pero si lo cogí. ¿Esto sí mejor suena? Vale. Le voy a hacer lo mismo de la otra vez. A ver. A ver. A ver. Entonces sí que hay algo ahí. ¿Cómo? Porque mira que ahora ha vuelto X. Creo que ahora sí podrá salir la puerta. Shhh. Oh. Gracias, gracias, gracias. ¿Me está escuchando? Vete, 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 vete. Es que estoy viendo que también hay algo ahí. Pero para sobre el piquete de los pueblos. Creo que ahora sí puede salir la puerta. Con esa mejor. No. Es una mejora de objeto. No tiene nada que ver. Pero. Lo que no entiendo. Es el este de aquella. Voy a ver. Ahí estaba picando antes. A ver. A ver. Ah, vale. Es una zona señalada por el este. Esto se me acuerdo yo. Vale. A ver si puedo coger las cosas que me dejé aquí. No. 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 Tengo que seguir recto, recto. Creo. Bueno. Por lo menos ya he guardado. Qué susto. Me ha metido Ricardo con la puertecica, eh. Ricardo. ¿Cómo has conseguido abrirla? Tuve que suprimir la alerta. Era la única manera de dejar salir a Ripley. Lo ha hecho. Lo has dejado escapar. Lo teniamos encerrado y lo has dejado salir. Hostias. Ripley. Sigue detrás de ti. ¿A dónde voy? Toma el ascensor hasta los laboratorios de Gemini. Si te sigue hasta ahí, podremos atraparlo. Ripley. Ricardo. No podemos dejar que vuelva a escapar. De ninguna manera. Bueno, coge el ascensor hasta Gemini. Es por solución. Vale. Tengo que ir hasta... Ahí. Vale, a ver. Que me acuerde yo. A ver. Subiendo, bajando... No me acuerdo si creo que era... Creo... A ver. Mira, la zona de seguridad ya está abierta. A ver si por aquí puedo volver. Claro, él quitó toda la... La esta. Y el bicho esta vez se ha vuelto a escapar. Vale. Vale. Un pohete. Un plano. Un plano. Un plano. Un plano. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver si por aquí puedo volver. A ver. A ver. A ver si es donde estamos, ¿no? Sí. Estoy yendo para ver por ese punto de guardado. Vale. Y para abajo. Vale. ¿Esto ya te suena? No sé. No lo sé. Pero... Ese tenía arma. Acuérdate que los que no tenían arma... A ver. Creo que voy bien. Sí. Sí. No. 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 Había alguien Sabía que había alguien No entiendo esto No estoy entendiendo esto Me marca ahí Coge el ascensor hasta Pero no había ningún ascensor justo ahí ¿Que yo ya he visto? A ver Vale, eso no sé qué ha sido Vale No puedo pasar por ahí Porque eso es un detector de metal Y como llevo tanto metal encima Exacto Eh, me ha pensado ya Eso será, tío Esto no estaba abierto ¿Qué cojones? ¿Es una puta trampa? Por favor, diríjase a su punto de evacuación más cercano Esto no es un simulacro Mantenga la calma ¿Qué estás viendo aquí? ¿Ya tengo que hacerlo? ¿Vale? A ver A ver ¿Dónde está el sitio? A ver Me tengo que meter dentro Toca troco Puto antoridor Quinaire activa esto ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Oy! ¡No me lo veía! ¡No me lo veía! Wates, ¿qué le pasa a esta estación? Siempre se ha caído a pedazos Pero con el desmantelamiento Muchos sistemas han quedado desactivados Y teniendo en cuenta que la mayoría de la gente Está demasiado ocupada intentando seguir con vida Pues esto es un maldito caos No joda Vale, y ahora Es que eso es lo que no entiendo Vámonos a ver ¿Esa señal? Se supone que hay el ascenso Espete si el ascenso está arriba Si te lo he dicho antes Que me metes la puerta arriba Bueno, espete, vamos a hacer una cosa Aquí no he mirado, se veía cosas Si, el humo sale raro Si, si, no lo hablo hecho Y Andorio tan contento venía a darme un abrazo Creo que voy a ir para abajo Al punto de guardado que he visto Voy bien para guardarse Vale A ver si puedo llegar al otro lado O por lo menos sabe dónde está en punto Si me matan ya por lo menos Me lo voy a guardar aquí Vamos a ver Cuatro adaptores de guacho Cuatro adaptores de guacho ¿Qué estás viendo? Coño ¿Dónde? ¿Y ahí no va? Ah, no está aquí Pues ahora Voy a cambiar de arma Voy a cambiar de arma ¿Está del todo cargada? Sí Son seis balas Se gravearía ¿Pero por qué? Ahora va para allá Si va para allá Me quita un trabajo Vamos Sí ¿Oye? Voy a cambiar la música Vale El ari se los ha cargado ¿Qué es? ¿Me cu sensible Te cu каб 15 Oye ARI ¿Quién ARI ¿Qué opinas? Mira a todo el día por el truco. A ver si puede ser el plato de algo que una otra ocasión más cerca de tu objetivo. No, el objetivo es ese, ese. ¿No lo ves? Vale, vale, vale. Que ahora tú y yo nos vamos a mirar arriba. Pero el problema es... Vale, vale, vale. Yo oigo andar. Ya no veo nada. ¡Por! ¡Estamos detrás! ¡En qué momento! Y no he hecho ruido. Y no he puesto luz. Hijo de puta. Bueno, hemos guardado. Llevamos ya casi media hora, así que lo vamos a dejar aquí. Bueno, mi gente, amigo, vamos a dejarlo aquí. El cabrón ha venido por detrás. Ha hecho un ruido de bajada, pero... No entiendo el sonido. No sé lo que ha pasado ahí, no sé cómo han descubierto. Pero el problema que tenemos ahora es que hay aquí para arriba. Y si están, esto, disparando y liándola, no sé cómo lo vamos a hacer. Porque el único cabrón es ese. Tendremos que verlo. Así que nada, si os ha gustado el episodio, dadle más like, compartidlo además. Y nos vemos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.